Hace seis meses que Enrique Iglesias y Ana Kurnikova dieron la bienvenida a sus mellizos Lucy y Nicolás. En ese tiempo el cantante ha tenido tiempo para acostumbrarse a su faceta como padre de familia, regresar a su carretera con una nueva serie de conciertos y, al mismo, experimentar una renovada admiración hacia su pareja. Si tienes hijos, ya sabrás cómo es, resulta increíble. Y mucha gente me pregunta cómo me las arreglo con dos bebés, porque ya resulta difícil solo con uno, y yo siempre les respondo lo mismo, que no me pregunten a mí, que hablen con su madre. Ella es la super heroína. Por otra parte, yo he tenido gemelos a la primera, así que no conozco la diferencia entre uno o dos, explicó el intérprete haciendo gala de su amabilidad habitual cuando se trata de lidiar con la prensa y las preguntas acerca de su vida personal, que por otra parte siempre ha tratado de proteger en la medida de lo posible. En vista de esa discreción que siempre le ha definido, tanto a él como a su pareja, no sería extraño que Enrique y Ana mantuvieran a sus pequeños alejados por completo de los medios de comunicación. Hasta la fecha el artista ha compartido algunas fotografías de sus hijos en redes sociales, algo que no es frecuente. Sin embargo, todavía no ha decidido cuál será su política respecto a las apariciones públicas de los mellizos en un futuro. Ante todo, espero ser un buen padre y saber educarles bien, siempre que sean buenos chicos, y que estén sanos y disfruten de la vida, eso es lo importante. Pero lo entiendo, cada persona educa a sus hijos de la forma que desee, si funciona, genial, dijo en una entrevista a la emisora Kate Abhoria. Sobre sus planes de contraer matrimonio, el cantante prefirió no dar detalles sobre este tema, solo para explicar que, sin importar su fama, ellos son una pareja como cualquier otra, con sus problemas y sus alegrías. Claro que hay drama, créeme. Como en cualquier otra relación, pero he de decir que Ana es una persona maravillosa, que me apoya en lo que hago porque sabe que adoro mi trabajo. Siempre está ahí para mí, al 100%. Mucha gente me pregunta lo mismo, ¿cómo lidiamos con la atención? Yo creo que todas las relaciones son iguales, hay días buenos y malos. Cuando son malos, tratas de superarlos, y cuando llega el momento de los buenos, los disfrutas porque resultan maravillosos, finalizó, con información de Bank Showbiz Fuente, ¿quién? Gracias. Gracias.